Y los nopales Ya sé que todavía estamos aquí Y los nopales ahí Si verdad que se quemen Que se quemen, verdad Como que no, dije la voy a cachar A ver si es que se fijó en los nopales Ya sé que iba a hacer eso Ya sé que ibas a hacer eso Ya no escuchabas cuando dije mami Porque ya sé que estás aquí Saca unos tomates y chiles Para asarlos Y me lavan los trastes ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Jenny Tocera, niña maleducada Van a decir que yo te enseño a decir así ¿Qué te pasa? Yo no te digo así Y menos en inglés En español, sí Madre Ahorita vas a ver ¿Qué? Más chiles Chiles Que le voy a copiar a tu tía Sandra la comida Y va a decir Yo quiero ir a su casa Bueno, yo le dije que le iba a copiar la comida Ya Que ya no sé ni qué Ay, unos 20 chiles No, please ¿Qué? No, no, no Quítales el palito Ay, ma ¿Quién te crees que soy? Mi Cha-cha ¿Qué? Mi Cha-cha ¿Qué es eso? Cha-cha Qué bueno que no sabes Tú eres mi Ey ¿Qué? Cuidado Ni dije nada Charrita Charrita Te fijarás de los nopales Y chequeé Oh, sí, chequeaste No chequeaste para nada Sí, yo sé Porque yo estaba aquí ¿Ya, así? Yo iba a lavar los trastes Sí, así Thank you Ok, ¿ya me puedo dormir? ¿Ya tú puedes dormir? Ok, hijo Vete Esto te lo voy a hacer Ay, 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 ay Oye